No tengo muchas ganas de hacer un trucos y tips, ¿qué tal algo un poquito más fácil? ¿Qué tal un reto mortal? ¡Suscríbete al canal! Para este reto tuve que utilizar a la más sensual de Apex Legends, nuestra estimada Loba, ya que en caso de no encontrar una Weeman, que era mi principal objetivo, con su ulti podré encontrarla fácilmente, pero lo que más me sorprendió fue que no fue complicado encontrar pistolas, de hecho es lo más común que te puedes encontrar ni bien aterrizas en el juego, por lo que agradezco el increíble loot de Apex, gracias hijos de parra. La mayoría de ocasiones no mataba a mis enemigos, prácticamente fui un asistente de kills para mis compañeros, porque mientras recargaba mi Weeman, mi compañero ya se llevaba esa kill. Pero sinceramente lo más asqueroso, repugnante y más insoportable de este reto, no era el reto en sí, sino eran los randoms más putos inútiles que había encontrado en el planeta. Los hijos de perra se iban más rápido que mi padre en navidad, pero el peor desgraciado que me tocó fue este Pathfinder, que después de pedir un buen chorizo a domicilio, y vaya que se lo dieron. Y librándome de diversos equipos de enemigos, haga esto. Después de múltiples partidas perdidas, ya sea porque me dejaron solo o por decisiones estúpidas de mis compañeros, finalmente lo había logrado. El mapa es Stormpoint, y al ser el peor de todo Apex, tenía que caer en zonas controvertidas. Estuvo bastante raro porque solamente cayó un equipo, y evidentemente teníamos que bautizarlo. ¿No? Seguimos caminando por el mapa, cuando en una zona estaban haciendo una fiesta y no nos invitaron. En esta pelea solo pude llevarme una kill, pero cuando me di cuenta solo faltaban dos equipos, porque así de divertido es Stormpoint. Logré hacerme con dos kills, las cuales me las dieron en bandeja de plata. Y finalmente solo nos quedaba un equipo, el cual aproveché para hacer un poke de daño y a ver si nos hacíamos amigos en el proceso. Finalmente llegó la hora de la verdad, y debíamos despedirnos de nuestros camaradas. Y así muchachos, logré cumplir este reto. La verdad fue una partida bastante meh, y eso que caí en una zona con bastante gente, pero ya conocen este mapa. Si desean que hagan otro reto, no olviden dejármelo saber en la caja de comentarios, y nos estaríamos viendo la siguiente semana. O eso espero. Hasta la próxima muchachos, chao chao.